Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Y esto es Robert González En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad Para mí, para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no le hables a él Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño Te alejas y no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Como yo Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño Te alejas y no te importa nada Y pensaré que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás Porque eres linda, hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más Sufriendo esta mañana sentirás dolor Como yo Música 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 Hoy es un nuevo día Que no te verán mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender Cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué Si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca El mejor de los besos que he sentido yo Porque hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar Me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí Tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente El verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir Mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz Mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas te muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Llorará así como yo lloré Sufrirá así como yo sufrí Llorará así como yo lloré Sufrirá así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Una copita más, amigo, canción una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Una copita más, amigo, canción una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, porque yo la sigo amando, amando Muévase, muévase, muévase La vida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible, pues mi amor, por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, y márchate, que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Algún día lo sabrás cuando te acuerdes de mí El amor que te brindé a nadie se lo ofrecí Yo no sé quién será el que duerme junto a ti Muy solo quedo yo, esperando por ti ¿Y quién será el que se ha robado tu corazón? El que por las noches te da su amor No soy yo, no, y no soy yo, no ¿Y quién será el que se ha robado tu corazón? El que por las noches te da su amor No soy yo, no, no soy yo, no, 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 no Música Encontré una gata tirada en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrí en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa, atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Se busco otro gato y me araña toda la noche Música Donde tú en un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Parate a seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Música Entre la gente la encontré Me acerqué y le pregunté Te veo triste y es muy raro Que estés sola en este viejo andén Me contestó estoy tan mal Que ni yo sé que hago acá Después me dijo la verdad Necesitaba alguien con quien hablar Es por mal lo que me pasa Estoy mal por amor Simplemente a quien amaba me dejó Música No llores más Estoy acá Y te voy a escuchar No llores más Que si quieres Me quedo un rato más No llores más Estoy acá Y te voy a escuchar No llores más Que si quieres Me quedo un rato más Música Y junto a Robert González Ese quiere Y la clave Y seguimos Armando éxitos Recuerdas esa promesa Que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste Que me abrazaste hasta morir Y ahora que quieres ir De la mano de un amigo Y todo lo prometido En el aire se escubó Caray me tomaste ¿Crees que vivo dormido? Porque te viste con él Yo mucho antes me enteré Me vino a confesar Que tú lo andabas buscando Dije que siga el juego Quiero ver qué me dirás Porque mi amor Mentiste 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 Porque mi amor Me diste Me diste En el corazón Porque mi amor Mentiste 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 Porque mi amor Mentiste 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 En el corazón Y seguimos Armando éxitos Mentiste 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 Dije que siga el juego, quiero ver que me dirás Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor, me diste, me diste en el corazón Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor, me diste, me diste en el corazón Sigue el ritmo de Adrián Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, te va a prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Siento que mi alma, algo está ocurriendo Siento, siento que mi mente, se llena de ilusión Creo que al besarte, me llena de ternura Creo que al mirarte, de ti me enamoré Siento que mi alma, algo está ocurriendo Siento que mi mente, se llena de ilusión Creo que al besarte, me llena de ternura Creo que al mirarte, de ti me enamoré Quiereme por favor, que por ti me estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Rápida y silenciosa, entre la gente aparecía No sabes lo que siento, desde aquel día Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Nuestra cita escondidas No, no me puedo enamorar No, no me puedo enamorar, por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar, no es que no te quiera Pero esto no va más No, no me puedo enamorar, por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar, no es que no te quiera Pero esto no va más Y esto es Ávila y Robert González Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita, oye caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye caprichosa Estás acabando con mi corazón Y esto es Ávila y Robert González Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita, oye caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye caprichosa Estás acabando con mi corazón Música Música Procuro olvidarte Siguiendo la ruta Siguiendo la ruta de un pájaro herido Puro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo Comprendo que te necesito Puro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Música 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 No, no quiero más mentiras No quiero más heridas Para este pobre corazón No, no quiero que me digas más tonterías Solo quiero tu compasión Ese dolor No lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Ese dolor No lo aguanto más Ese dolor muy pronto me matará Ayer con otro te vi Besándolo te vi Y yo me quise morir Hoy sé que cuando te amé Y cuando te adoré Ya nunca se va a repetir Este dolor No lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Este dolor No lo aguanto más Este dolor muy pronto me matará Mentiras, mentiras no más Mentiras tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras tus labios dirán Mentiras, mentiras no más Mentiras, solo mentiras Tus labios dirán Música Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Poqueta va chiquilina, soñando al caminar Poqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor Música Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar Poqueta va chiquilina, soñando al caminar Poqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor Música Chiquilina bonita, sol de primavera Chiquilina bonita, porque se le suena Poqueta va chiquilina, soñando al caminar Poqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor Y las palmas, y las palmas, las palmas Porque suena la banda Y las palmas, y las palmas, las palmas Porque suena la banda Música Y nos vamos Esta cumbia norteña Papá Papá Música Ven y baila Ponete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Ven y baila Ponete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Música Y ahora quiero ver Palmas 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 Ven y baila Ponete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Ven y baila Ponete a delirar Ven y modé La noche reventa Ven y sentí Mi cumbia popular Pórtate mal La bomba va a explotar Vamos a hacerle la noche Chiquita Déjame quererte mi amor Porque estoy loco Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando El que es sabroso baila Todos están mirando Su padre mire bien Cómo mueve su cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Música Compadre Juan ¿Cómo la ve? Cómo se mueve sabrosa Esa güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? Mueve su cintura Con sus manos La derecha y la revés Padre Juan ¿Cómo la ve? Cómo se amaina esa güera Para mover los pies Padre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre En las caderas De la güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? ¿Sabes cómo se ve esta cumbia? ¡Sabrosa! Música Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Que es sabroso bailando Todos están mirando Compadre mire bien Cómo mueve su cintura Se nota que esa güera Le sobra sabrosura Música Compadre Juan ¿Cómo la ve? Cómo se mueve esa brosa Esa güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? Mueve su cintura Con sus manos Al derecho y al revés Padre Juan ¿Cómo la ve? Cómo se amaina esa güera Para mover los pies Padre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre En las caderas De la güera Salomé Padre Juan ¿Cómo la ve? Música Compadre Juan ¿Cómo la ve? Música ¿Cómo la ve? Música ¿Cómo la ve? Música Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Sí, 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 tú ya ¡No! 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 Caramelos y chicle Yo te invité Cuando te conocí Cuando te conocí por primera vez Tú sonreías Diciendo que me miras Te miré a los ojos Y de ti me enamoré Yo quise abrazarte Tus labios besarte Dijiste que mañana Tal vez será Pensando en amarte Mi amor a entregarte Me fui con mucha pena Agradeciendo tu querer Caramelos y chicle Yo te invité A cambio de un beso Y de tu amor Pero nada me importa Yo esperaré A que tú decidas Por mi amor Caramelos y chicle Yo te invité A cambio de un beso Y de tu amor Pero nada me importa Yo esperaré A que tú decidas Por mi amor Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Tú sabes bien Que yo te quiero Pero bien sabes De mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Tú sabes bien Que yo te quiero Pero bien sabes De mi orgullo Si no me buscas Si no me llamas Me muero de amor Si no me llamas Me muero de celos Si no me llamas Me muero de amor Si no me llamas Me muero Me muero Te invito para vivir Dulce Mi decisión ha sido Si no me llamas Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Tú sabes bien Que yo te quiero Pero bien sabes De mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Tú sabes bien Que yo te quiero Pero bien sabes De mi orgullo Si no me llamas Me muero de amor Si no me llamas Me muero de celos Si no me llamas Me muero de amor Si no me llamas Me mueres Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida Entonces ¿Pas qué quieres, para qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Sí, sí, un gran Sufrir, sufrir Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré que te vayas así Que te vayas con el que me dejes a mí No sé por qué se te ha ocurrido Hacerme sufrir No permitiré que te vayas amor Fuerza tu coro No me entiendes, yo mira mi amor Me desgarro el alma Me desgarro el alma No me entiendes, yo mira mi amor Me desgarro el alma Me desgarro el alma Tu mentira Tu mentira me desgarro el alma amor Y con más amor Vuelve Vuelve Demora Quiero contarles esta noche Lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo No crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha Se ardeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta Y me dejó sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Yo me enamoré Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más Amor Se ardeñó Se ardeñó de mi corazón Me enamoré Sin darme cuenta Y me dejó Sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Yo me enamoré Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más ¡Vamos! En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada Tu piel mojada sobre la mía Tu pelo negro en mi caracalla Y en esa cama vi tirada de falda Y luego tus manos jugaban en mi espalda Quédame, 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 qu Todo lo que fue tú y yo lo acabas de perder No ser tan caprichosa y mala mujer El día que tú quieras conmigo volver Yo le pondré precio a mi querer Si dice que te quiero, ya no te creo Que yo soy tu vida, eso es mentira Si dice que te quiero, ya no te creo Que yo soy tu vida, también es mentira Música Ya tú ves que todo termina, ya tú ves que todo se acaba Nuestro mundo no duró nada, mi amor Y con más amor, vuelve Ternura Música Ella a mí me engañó y se fue con otro querer Ella a mí me dejó y se fue y se fue con él Yo que tanto me ilusioné, me ilusioné con su querer Ahora cómo hago para olvidar, para olvidar que con él se fue Música ¡Quieta! ¡Siempre, siempre! ¡Rico! Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Tú tienes besos de fuego Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo bello y más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo bello y más hermoso del amor Y es que me apodero de tu ser Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar Por más lejos que estés Sé creer que yo te olvidé Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Por mi falso amor Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Has atrasado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré Por tu falso amor Por tu falso amor Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño Suspira y suspira solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Mujer divina de mi dulce sueño Mujer divina de mi dulce sueño En tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo el oído Porque tu me tienes cosas bonitas, que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo el oído Porque tu me tienes cosas bonitas, que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo el oído Porque tu me tienes cosas bonitas, que siempre he querido Música Ya no eres la más bonita en mi jardín, a ti mi amor Y en el jardín, mi amor Se marchitó la flor Y en el jardín, mi amor Se marchitó la flor Y en el jardín, mi amor Se marchitó la flor Música A bailar, a bailar con la vaquita blanca Música Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Música Estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Música Ella me pidió permiso Pa' contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dicen que es un demonio Y yo le negué el permiso Pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó A bailar, a bailar con la vaquita blanca Música Por favor, Raúl Ay Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás De este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Cuando tú me ves que no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tú me ves que no me encontrarás amor Música Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás De este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Pero tarde será ya Cuando tú me ves que no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tú me ves que no me encontrarás amor Porque me hiciste trampa Porque me hiciste trampa mi amor Porque jugaste con fuego y dolor Debiste haber dicho todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa 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 Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego Ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego Ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Con vivirlo Con vivirlo Con vivirlo Con vivirlo Me paso los días pensando y juntando valor Porque ya no puedo ni quiero ocultarte mi amor Te encuentras en cada latido de mi corazón Quiero decirte un secreto, escúchame amor Me paso las noches enteras soñando con vos Y cuando despierto en mi cama que solo estoy Tú eres quien tiene el remedio para mi dolor Te pido que mires mis ojos, hazlo por favor Te pido un poco de amor, un poquitito de amor Tan solo un poco de amor y nada más Te pido un poco de amor, un poquitito de amor Tan solo un poco de amor y nada más Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia Porque eres toda una cumbiandera Y como mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caderas Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas Adidas Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Ábrale paso a esa muchachita Porque ella quiere gozar bailando Y es que la bailas tan sabrosita El mismo ritmo la va llevando Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila Tú como toda mujer latina Entre tu sangre llevas el ritmo Tu movimiento a mí me fascina Y lo disfruto cuando te miro Como la bailas tú, Sandrita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, negrita Como la bailas tú, así se baila ¡Suelo! 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 De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar Imaginen compadre un mundo sin mujeres Un mundo sin placeres Un mundo sin amor Imaginen compadre un mundo sin mujeres Un mundo sin placeres Un mundo sin amor ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres Quien nos plancha el pantalón y la camisa Son las mujeres, son las mujeres Y a los nenes quien los saca de paseo Son las mujeres, son las mujeres Que nos llenan nuestras vidas de alegría Son las mujeres, son las mujeres Por eso compadre te digo que Que a tu mujer la debes cuidar Música Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto amor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música 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 Vamos a hacerle la noche chiquita Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco, loco Loco, loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco, loco de amor Loco, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Un grito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor